La automotriz Nissan nombró a la mexicana Mayra González Velasco como directora general de ventas globales en Japón. Mayra González era la presidenta de Nissan en México, va a dejar el cargo el lunes. En 2016 ya se había convertido en la primera mujer en dirigir Nissan, una planta de Nissan, y bueno, pues es una considerada de las mujeres más importantes de la industria automotriz en México, y pues lo será ya también en el mundo. Felicidades.